Vesuguito a la espalda. Y para hacerlo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un besugo de la pinta, estragón, vinagre de mohena, pimienta rosa, semillas de anís, zanahoria, ajo, agua con gas, chacolí, aceite de oliva, vinagre blanco, sal y pimienta. ¿Sabes por qué es un besugo de la pinta? No. Trámelo para acá. Toma, toma, espérate, tranquilo, que pesa. Bueno. Es besugo de la pinta porque tiene ese tatuaje. ¿Ah? ¿Qué es la pinta? El besugo tatuado. El besugo tatuado. Eso es como a mí me encanta el San Pedro, ¿no? Porque hay gente que dice, el gallo, el gallo San Pedro. San Pedro es, porque si lo veis siempre San Pedro, tiene los dos dedos de San Pedro. Ah. De haberlo cogido así. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. Bueno, besuguito, para acompañar el besugo, vamos a hacer unas zanahorias caramelizadas con un poquito de vinagre de mohena, ¿vale? Pero las vamos a cocer de una manera muy especial, que es como yo hacía hace 25 años en mi escuela de xenería, que es cocinarlas en agua con gas. Es muy curioso, pero es una receta tremendamente clásica y tradicional. Muy facilito, mira, vamos a dejar esos ajitos por aquí, que es para luego, y vamos a cocinarlas en agua con gas, un ligero escaldado de minuto y medio, dos minutos, no más, y luego enfriarlas en agua con gas, ¿vale? Y mira, ya que estaba pensando, Antonio, que ya que tenemos aquí todo lo que es la parte tan bonita, vamos a lavarla un poquito por aquí, sin tocarlo verde, y vamos a cocinarla así, ¿vale? Para dejar que la parte del tallito nos quede así de manera decorativa, por lo menos la naranjita, ¿no? Y aquí, pues, haríamos exactamente igual. Antonio, escaldado de minuto y medio, dos minutos, y enfriamos en agua con gas, ¿vale? También en agua con gas. Ok, son muy pequeñitas, por lo tanto el escaldado es pequeñito. Y como siempre, agua y hielo. Agua y hielo. Se trata de cortar la cocción. Vale, me voy a poner una tablita, y voy a intentar ser lo más didáctico posible para que entendáis cómo se limpia un pescado para cocinar a espaldas. Ahora, sabéis que la espalda es una cocción tremendamente clásica también, y nadie me lo ha dicho, pero yo imagino que un besugo a la espalda se llama la espalda porque se cocina con la espalda para abajo, o sea, panza para arriba. Se podría llamar besugo panza arriba también. Mira, aquí, nos vamos a ir primero aquí, ¿vale? Ya habéis visto que hemos abierto aquí, eso es primordial. Bueno, una vez que llegamos aquí, fijaros, para quien no lo sepa, esto sería la cococha, en este caso, claro, pequeñita, la voy a sacar, ¿vale? Porque todos los pescados tienen cococha, lo que pasa es que estamos acostumbrados a comérnoslas solo las de bacalago. Esto sería la cocochita del besuguito, ¿vale? Vale, vale, ok, y ya mira, cogemos aquí, y ya que hemos quitado la cococha, ya sabemos dónde tenemos que pegar el primer tajo para separar, ¿vale? El pescado. Luego vendrá la parte importante que es partir la cabeza justo a la mitad. ¿Pero dónde me voy yo ya? Me voy aquí. Para que no nos pinchemos es quitar esas espinitas de aquí. Dani, ¿tú qué sabes tanto de Japón? ¿Tú sabes que el besugo estaba considerado el rey de los pescados en Japón? No me digas. Es de los pescados más tradicionales, por ejemplo, en grandes celebraciones, como una boda, es que nos faltan nuestros langostinos, nuestras gambas, y las cigadas, pues a hierve el sugo, y a hierve el sugo. Bueno, yo sí, a mí el pescado que me gusta mucho de allí, que es muy especial, y que además es el típico pescado, es el que cuenta de leyenda, que se llama fugu, que tiene una... En la tripa tiene veneno, y tienes que tener un título universitario y un máster para poder limpiarlo, porque es que puede matar a alguien, ¿eh? De verdad. O sea, que es un veneno mortal. Es un veneno mortal. Su carne, así como el pescado, no se parece en nada, pues es como un pez globo, pero su carne es relativamente similar a la de rape. A ver, yo creo que ya está. Limpio por aquí, y ahora vamos a empezar a abrirlo. Y voy a empezar mejor, mira, más facilito por aquí, para que no os perdáis, ¿vale? Seguimos un poco, ¿vale? Metemos por aquí la puntita buscando el hueso. Mira, ¿veis? Como yo ya he encontrado aquí el huesocito, y ya con la puntita del cuchillo, para ser cuidadoso, ¿veis? Voy abriendo hasta aquí. Y ahora aquí, sabéis que tiene un poco así, y la espina, ¿no? Pues ahora hay que subir esa montañita mini, y poner la puntita del cuchillo, siguiendo siempre, ¿vale? Aquí viene un paso, no peligroso ni mucho menos, pero en el cual tenemos que tener claro, mirad, ¿ves? De dejarnos la mínima carne posible del besuguito, ¿vale? Dani, voy a por agua, ¿vale? Ok, aquí llega un momento importante, ¿vale? Un momento importante que yo, por ejemplo, haría con el cuchillo, pero que vosotros, si queréis, por más seguridad, lo hacéis con la tijera, como yo voy a hacer. Claca, rompemos aquí. Mira, rompemos aquí, y aquí. Y ahora voy dándole. Con muchísimo cuidado. ¿Sabes, Dani, que la única piscifactoria del mundo de besugo se encuentra aquí en España? ¿Ah, sí? Galicia. ¿Qué te parece? 140 toneladas de besugo al año. Un día hablaremos largo y tendido sobre la acuicultura. Primero porque es necesario, porque hay mucha gente que tiene que comer pescado, empezando por ahí. Por lo tanto, ya en ese sentido yo soy a favor. Y luego, a nivel de calidad, hay acuicultura, hay acuicultura, hay acuicultura extensiva, o sea, piscifactoria, y extensiva. A mí la extensiva y de estero, un día hablaremos de ello, me encanta. Voy a ir quitando lo que es la espina y aquí ya voy metiendo el cuchillito hacia abajo. Oye, Dani, nunca has escuchado eso que llama... Esta conversación es de besugo. Sí, mucho, mucho. ¿Sabes dónde viene eso, Dani? No, la verdad es que no. Yo lo digo también, ¿eh? De los tebeos, de los tebeos estos antiguos. Había una sesión al final, que allá por 1951, la revista El Tebeo DDT, ¿vale? Pues tenía una parte al final, ¿no?, que se llamaba diálogos para besugos, ¿sabes? Y ahí, pues, pondrían cosas. Como esas. Cosas como las mías, ¿sabes, Dani? Cosas como las que yo te cuento. Hemos abierto un poquito. Los ojitos se los vamos a quitar, ¿vale? Vale. Bueno, zanahoria escaldada, ¿vale? La vamos a dejar enfriar un poquito en agua con gas. Recordad, hemos escaldado en agua con gas y vamos a dejar enfriar en agua con gas. Fijaros la burbujita. Sí. Qué bien que queda ahí. Y yo voy a terminar de limpiar el pescado. Pescado limpio, ¿vale? Le he dejado aquí esa parte que he cortado con la tijera para que se aguante un poquito, ¿no? Recordad que tenemos las zanahorias escaldadas que hemos cocido en agua con gas y hemos enfriado y siguen, de hecho, podéis ver la burbuja ahí, en agua con gas. Evidentemente, la porosidad de la zanahoria cogerá ese gas. Y luego, cuando la vayamos a comer, nos veremos que son ligeramente gaseadas, ¿no? Dani, hemos terminado entonces con el agua con gas, ¿no? Exactamente. Bueno. Aceite de oliva al fondo, ¿vale? Si os digo que a la hora de hacer cualquier pescado al horno, en la bandeja que lo meta, en la bandeja que lo saca, en la bandeja que lo sirves, ¿vale? Vamos a secarlo aquí un poquito, que lo que no me gusta es mezclar el aceitito ahí con el agua, ¿vale? Y yo siempre intento cogerlo por la parte de los ojos para que sea perfecto. Un poquito de aceite abajo. Mira qué bonito. Lo que decía, que hay pescados que tienen mucho más cuerpo que otros, ¿vale? Entonces, ese tipo de pescado con bastante más cuerpo son menos frágiles a la hora de abrirlo. En el caso del besugo, ojito, ¿eh? Porque el besugo es un pescado relativamente frágil. Pescado frágil, cocción frágil. ¿Qué quiere decir eso? Menos tiempo, ¿vale? Porque su carne se cocina bastante antes. Bien de sal, ¿vale? Chacolí, Antonio. Chacolí. Un poquito de chacolí es este, te lo digo yo. Este, este, este. ¿Por qué chacolí? Puede ser vino blanco también, pero yo ahí tengo a un tío que me enseñó cuando yo empezaba en la cocina, que se llama Martín Berazategui, que le echaba chacolí a los pescados, pero no, y yo pues le echo chacolí también porque él me lo enseñó y a mí me gusta. Pero evidentemente con vinito blanco también nos vale. Bueno, con esa cantidad tenemos más que suficiente, ¿vale? Se va a evaporar, pero necesito un poco de humedad, ¿eh? A mí me gusta que haya humedad en los pescados también, pimienta, ya sabéis que nos gusta bastante también. Antonio me va a laminar unos ajitos porque luego al final vamos a meterle ese sofrito típico que se suele meter con un poquito también de vinagre, ajito y aceite de oliva. El vinagre se le echa al pescado y luego, pum, el ajito y aceite de oliva por encima. Pero bueno, yo me voy ya al horno 220 grados 10-12 minutitos. Bueno, vamos a ponernos a reducir el vinagre de Modena. Sartencita caliente, voy a reducir el vinagre. Podríamos echar la zanahoria, pero ya la voy a poner en una bandejita y luego ese caramelizado porque va a reducir, el vinagre de Modena, recordamos, tiene azúcares y va a reducir lo suficiente como para que se nos quede ese caramelito. Mira, lo voy a cortar con un poquito de aceite de oliva. Me queda genial. ¿Vale, qué he podido ir haciendo yo? Córtame el saracón, ¿vale? Que se lo vamos a echar luego al pescadito. Mira, bandejita. Vamos a hacer lo siguiente. Además, para que quede bonita, separamos por colores. Yo creo que va a quedar súper bonita a la hora de presentarlo. Ya sabéis que nos gusta mucho que las presentaciones queden bonitas, vistosas y atractivas. Mirad, el anís sí que lo voy a echar aquí. ¿Vale? ¿Por qué lo he hecho aquí? Porque necesito un poco ahí ese aroma que fíjate cómo huele ya, Antonio. ¡Vos a gustarle! Ese aroma que desprende un poco ese anísito y que a la zanahoria le va genial. Pimienta rosa, a mí me encanta. Rompela también aquí arriba. Voy a echar un poquito ahora y un poquito después. Dani, ¿tú sabes que eso es la pimienta rosa todos los días? ¿Ah, sí o qué? Es lo de shampoo. ¿Tanto te gusta o qué? No, porque mira el shampoo que yo tengo, lo pone hecho con pimienta rosa. ¿Me lo dices en serio? Te lo prometo, te lo prometo. Bueno, eso lo sé, la verdad, porque yo, ya sabes que me encantan los perfumes y hay muchísimos perfumes que llevan pimienta rosa, pero es que me llevan pimienta rosa y guaraná. Guaraná. Que no sé si comérmelo o encharme. Muy tropical, ¿no? Te veo, muy tropical. ¿Tú harías algún corte en especial por aquí con el estragón? Finito, ¿vale? Córtamelo finito y de una vez. Solo es importante que cuando cortemos algo así como tipo hielo, la de estragón y tal, finito y de una vez. No necesito que me lo machaquéis, porque luego al final si no va a sacar la parte no negativa del estragón, pero que sí un estragón un poquito más oxidado. Eso lo tenemos ya. O sea, la guarnición preparada. Antonio, pruédamelo. Pruébame una zanahoria que estoy deseando a ver si notas. ¿Eh? Mira. Estás concentrado ahí, ¿no? Sí, porque de una vez me has hecho. Bueno, pues yo te la doy. Venga, sigue. Mira. Voy a echarle un poquito de sal, que quiero que la tengas. Se me había olvidado la sal, ¿eh? Tengo que echarle un poquito para que tú no digas... Además, la zanahoria con esa tendencia dulzona que tiene, ¿eh? La sal le viene genial. Bueno, ¿sal listo? Venga, Dani. Voy a mojar aquí un poquito de nuestro Modena. Preparado, familia. Voy a comer una zanahoria molada hecha y aliñada por el auténtico Dani García. Mira. ¿Eh? Vamos a ver. Primero en su punto. A mí me gusta que sea el dentito, esas caldadas, ¿eh? No necesitamos nada más. El toque del gas. ¿Se nota, no? Está ahí. Está... Hombre, tampoco voy a... Está gracioso. Oye, pero está súper buena, ¿eh? Ah, está muy buena esa zanahoria. Brutal. Claro, lo sencillita que son y lo diferentes que son. Vale, preparamos un poco lo que es el ajo, que lo voy a echar en esta sartén con un poquito de aceite de oliva. Tenemos el vinagre por ahí y esperamos a sacar el pescado del horno. ¿Veis cómo? A ver, mira. Importante. Tengo el ajito aquí puesto y es importante que el ajo siempre se haga al momento. Voy a explicar el por qué. Pero bueno, tiene su lógica. Y hemos dicho que vamos a echarle nada, una chisporrita de vinagre blanco, ¿vale? Tened en cuenta que fijaros el chacolí que había, que ya básicamente ha evaporado. Y además que vemos ya que está, yo lo noto por la textura aquí y también lo noto porque veo que coagula ya un poco y van saliendo los jugos. Voy a echar el estragón y ahora encima voy a echar el aceite. Y os preguntaréis, ¿por qué así y por qué de esa manera? Bueno, porque el aceite al estar caliente va a perfumar mucho más el estragón y el pescado. Que si lo hubiéramos hecho de la otra manera al revés. Fijaros cómo al echar el aceite caliente, Antonio ya lo está notando, el aroma del estragón. Haciendo un poquito el estragón, suelta el aroma. Es bastante mayor. Voy a echar incluso aquí por la cabecita porque hay gente... Antonio lo nota tanto que está ya salivando. Y yo la verdad que también. Aquí fijaros que hay juguito, hay un poquito ahí de chacolí evaporado y el vinagrito que le hemos echado al final. Y yo creo que con eso tenemos... A mí me gusta separar aguarniciones. Otra cosa es cuando hacemos una roteña o algo así que cocinamos con esa aguarnición debajo. Pero fijaros ese caldito que hay ahí, que si te pones... Ese típico caldito, mira, ese coagulado, eso es lo que al final muchas veces a 80, 90 grados monta y hace una salsita también. Pero a mí me gusta que haya porque no hay cosa más bonita en este país nuestro que mojar pan ahí y hacer marquita. Una buena sopa. Ahí está. Bueno, y aquí está nuestro besuguito a la espalda con zanahorias. Gracias. 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 Gracias.